Cuidado con el Gavilán Este Gavilán un día se lo come al camaleón Que en noche de carnaval se trajo adorando tan Que en noche de carnaval se trajo adorando tan Por eso te digo niña que una locura no se trajo adorando tan Sin futuro con el Gavilán un día se trajo adorando tan